Ah bueno, Mei Ok, me gusta Mei Vamos Snowbolt, necesita nuestra ayuda Ya sé que no me preguntaste, Morisio Ya lo sé, ya lo sé, Morisio Hola, fue un skin wey Lo que respiras es gasolina O algo más interesante ¿Quieres bañar? No, gracias, solo observaré Morisio, ya ha pisado, Morisio Ya ha mori wey Ya ha mori wey No digas eso Tienen un Hanzo wey, me va a meter un tiner así como ya Hanzo wey Hanzo, descapita Uy wey Una D.Va de arriba Una D.Va de arriba Se murió wey Oye, 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 oye No la mames Ya la atarré No se mamando wey El Reaper aquí a la derecha Luego, luego, Mau Pendeja acá wey Me tapé wey Me tapé wey Jejejeje Quería huir con la Mercky Y me tapé el topazo Un besito Adiós está acá arriba Voy a capturar Ay wey Ay wey Demontazo Ahí voy, ahí voy, ahí voy Cuidado Miren por izquierda Me tiempan Can we do Río No me woe No me woe Eh no No me woe No me woe Tiene No me woe No me woe No pude, justo lo estaba curando a la puta Kirito No pude curarlo Ah, pero si capturamos el punto, entonces metelo En serio wey No me voy a meter en hielo, ¿por qué? ¿Por qué me voy a meter en hielo, wey? Que falso esto esta vira Que falso, wey, al chile Ahora si lo voltee, wey, ahhh No, es ok, no Pero igual se viene, wey No pude, bro Hacen un chingo de daño, eh Un ulti y yo también Wey, me quiero comprar el DLC del cyberpunk Pero quiero pasar mi partida del Xbox A mi... A mi compu, wey Si se puede, pero no se como Si se puede, pero no se como Creo que es enlazando tu cuenta de esa madre Ya esta, wey, pero es que jala la que tenia en la compu Ah, ya Osea, me tenia que meter en el Xbox Y ponerle como Este... Partida prioritaria A la otra, si es que todavía sigue Yo digo que si sigue, ¿no? Si, yo creo que si Porque se guarda en el Xbox En los servidores de Xbox Si, wey, porque en esa partida ya tenia... Tenia todo... Mami Osea, tenia más dinero que en la que... Seguro no sabe los... Los trucos, wey Osea, tenia más dinero que en la que... Lo ha hecho todos, no? Ajá Y se revive Un ser ¡No me mataron! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Bueno, Mauricio eres muy bueno! ¿Cómo lo haces? ¡Llegué por atrás! ¡Hala! ¡No me mataron! ¡No me mataron! ¡No me mataron! ¡Ay no! ¡Que poca madre! ¡No! Uy, casi. Ah. Joder puta, venieron los tres putos, güey, por mí. Que justo tiró su ulti, el puto Hanzo, güey, no lo vi. El mundo no se salvará solo. Venga, tonto, ¿quieres pelear conmigo? ¿Quieres pelear conmigo? Nooo. ¡No por Dios, es Mr. V! ¡Es Mr. V! ¡Ah! ¡No pude, güey! No pude, lo estamos juzgurando un chingo al puto del pero, el pero. No lo dejan de curar la puta Kiricu y la moira, güey. Un pegados con las dos perras. ¿Estás bien, Tobol? ¿Quieres un órgano o un millón de dólares? Un millón de dólares ¡Un millón de dólares! Muy valiente, ¿no, putito? Ah, qué bueno Ah, qué bueno Qué bueno, eh, se lo llevo a los dos Bueno, por otro asistente así que... Está bueno Sí, ya está bien, me va a amar Tengo ulti ¿Tienes ultimao? Ah, hasta que lleguemos, no ¡Oh, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mata! ¡Ah, no! ¡Mata! 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 ¡No! ¡Mata! ¡Mata! ¿ Britain luchaba al Suitoer oフ lo 3 ¿El lugar de esa madre ? Calame ¡O no 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 no! ¡Neleon! alrduro 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 14 15 3 de Y se la dan, hijo de puta, ladrones Que pinches ladrones Oye, no, que pedo con esto Es asqueroso, güey Neta, güey, se la vieron allá, neta, güey Yo los congelé a ver eso, güey Puta madre, güey, que puta Están robando No, no, que pedo con esto